¿Sabe usted lo que son células madres? Conoce su vital importancia para nuestro organismo. Cada día nos vemos más amenazados, con inevitables crónicas y muy dolorosas enfermedades que nos desgastan. Nos llenan de dolor y sufrimiento y nos quitan la alegría de vivir. Y además, nos dejan llenos de deudas para intentar combatirlas. A diario nos enfrentamos con terribles dolores de artritis, graves problemas y consecuencias debido a la diabetes, problemas de riñones, cambios en el metabolismo que nos llevan a aumentar de peso, la traumática y desafortunada disminución de la potencia sexual, o también esas tan temidas múltiples alergias a todo, cosas y riesgos que antes no existían, pero que actualmente en este mundo moderno representan un grave peligro para cualquiera de nosotros. Natural Control ha desarrollado una potente y eficaz fórmula sustentada con una gran concentración de las llamadas células madres, las cuales ayudarán a nuestro organismo a sustituir las células que envejecen y se eliminan cíclicamente, reemplazándolas por otras nuevas y completamente sanas. Sí, gracias a Biotris Control, ayudaremos a nuestro cuerpo a regenerar y producir células nuevas que nos permitan vivir con salud, retardar los efectos y las señales de edad. Y lo que es más importante, a alejarnos de terribles enfermedades como la diabetes, artritis, problemas de circulación o sobrepeso, impotencia sexual, pérdida de visión, alergias, ayuda también a disminuir el colesterol y triglicéridos, y nos da una gran vitalidad y energía a todo nuestro organismo. Hoy tiene usted la oportunidad de obtener esta exclusiva fórmula a un precio único y de introducción por tiempo limitado.